Asier Illa Arramendi Andonelli, 23 años, nacido en Mutricu, una bonita villa pesquera de Cipuzcoa, en la comarca del Bajo Deba. Formado en la cantera de Zubieta, Illa Arramendi solo conoce un equipo hasta este su fichaje por el Real Madrid. Director de Orquesta en la Medular, debutó con el primer equipo el 19 de junio de 2010 contra el Elche en segunda división. En la temporada siguiente, en la 2010-2011, compaginó el filial Churi Urdin con el primer equipo. 28 partidos con la Real B, con la que marcó 3 goles, y 3 choques con los mayores y un total de 189 minutos. En la campaña posterior, la 2011-2012, se consagra como jugador del primer equipo Donostierra y llega a jugar 16 partidos de inicio y un total de 1.404 minutos. Y en el pasado ejercicio, no solo se consagra, sino que ya ejerce y manda en el centro del campo blanqueazul. El pasado curso, juega 32 partidos de titular y un total de 2.698 minutos. En apenas dos años y medio, juega 56 partidos oficiales con la elástica del primer equipo. Titular indiscutible en el europeo sub-21 de Israel y campeón de Europa, ahora llega al centro del campo del Real Madrid. Un medio centro organizador que hace mejor a los que le rodean.